No es un buen Alianza. No es un buen Alianza. Ni cercanamente. No es un buen Alianza. Alianza el miércoles juega contra probablemente el mejor... No probablemente. Contra el mejor equipo peruano del año. A estas alturas ya lo podemos decir. Más allá de cómo termine rematando. Si Melgar hasta tendría derecho a caerse un poquito después de todo lo que ha vivido. El día sábado hizo 90 minutos muy buenos y en los últimos cinco se cae concienciando. Pero va a tener que mejorar mucho Alianza el miércoles. Tiene que llegar a la excelencia para poder ganar a Melgar. Pero lo de Melgar es realmente impresionante. Es el mejor equipo del año. Y claro, Alianza en realidad durante muchos pasajes del partido tampoco fue bueno. O sea, tuvo imprecisiones. Alianza tiene buenos periodos de minutos. Volvió a algunas cosas que se le criticaban en los anteriores partidos donde Alianza entró en un bache de malos resultados. Y se encuentra con esta. Y el penal deja una sensación de injusticia que ni siquiera es demasiado justa con Alianza. Porque los hinchas de Alianza no tienen la culpa. Inmediatamente te sacan la lista de la cantidad de penales que no les han cobrado y lo tienen todo muy presente. Pero digamos, es un error del árbitro muy grosero y muy determinante en el momento del partido que lo... O sea, que hayan cobrado este penal no justifica que no le hayan cobrado los anteriores. O sea, no es que se lo están cobrando porque antes no le cobramos 10, 11 penales que reclaman más que nada el hinchas de Alianza. De los cuales ahí uno puede decir, bueno, creería que 4 o 5 pueden cobrarse porque hay muchos contactos que, por lo menos para mí, no son penales. Pero no es que se lo cobran porque no le cobraron penales en el campeonato Alianza. Se lo cobran porque el árbitro es malo y punto. Y porque no se puede poner a un árbitro que tiene 3 partidos en primera división para un partido en el que se está jugando muchas cosas uno y otro. O sea, Sten y Alianza Lima. La semana pasada lo pusieron en el Gallardo, en el Cristal Cienciano, y lo sacó adelante. Lo sacó adelante, lo ayudó mucho, que acertó en la expulsión de Rinaldi y ahí el partido se volvió menos polémico. Pero se veía un árbitro nervioso y el partido de hoy los estaba sacando. Hay un penal en el primer tiempo ahí discutible, pero esta jugada la inventa. La inventa totalmente. Y además, bueno, después está todo lo que dicen los futbolistas de State respecto a que en línea le dice la falta fue afuera. En línea no le está diciendo la falta fue afuera la del penal, lo que le está diciendo cobra la anterior. Claro, la anterior fue falta. Por último, retrocede y cobra la anterior, que es la que se viene. Y le cobra la que no es. Ese es el gran problema hace años de los partidos afuera, o sea, en provincia. Los jueces de línea son de la zona. No, pero el de la derecha, el de la occidente, normalmente es un juez. Normal, pero normalmente dirigen partidos en los que no hay esa presión de dirigir a un equipo grande o partidos en los que se juega tanto. Ese tiempo que no escuchaba a Clash, no es tan fuerte de un futbolista. Sí. Caliente, sobre todo, porque acababa el partido. El futbolista normalmente se mide, porque sabe que hay una consecuencia. Y además porque Vilches tiene un pasado lindo en Alianza. No tiene un pasado menor en Alianza, tiene un pasado importante. Su juego en Alianza lo llevó a jugar la Copa América del 2016, por ejemplo. Y ser titular de ese equipo. Independientemente de que hayan faltado futbolistas, era titular e hizo una gran Copa América. Pero eso, o sea, yo creo que esto tiene que marcar el precedente ya mismo. O sea, los árbitros para los equipos que están peleando arriba de aquí en adelante, las ternas diría, ni siquiera los árbitros, tienen que ser árbitros que hayan dirigido torneos internacionales. Tampoco es que nos sobren árbitros, no es cierto. Pero que tengan un badaje. Va a tener que ser, sí, por lo menos para tratar de reducir la... A ver, somos muchos los que hemos criticado a Ortega. A mí no me encanta Ortega, pero digamos que es en el ranking de Conmebol es el árbitro peruano y ya... Sí, o sea, por lo menos tienes una justificación. Mejor considerado. El sábado le tocó dirigir el partido de la U, hay dos penales que reclama la gente de la U, que viendo las repeticiones en uno de Quintero y otro de Aquina, que los maneja perfecto, incluso lo amonesta Quintero, lo manejó el partido con mucha personalidad. Lo sacó adelante sin ningún problema. O sea, si a Ortega le pasa algo así, después, ¿qué le vas a decir a la CONAR? Puse el mejor árbitro que tenga. Ahora, Ortega no puede dirigir todos los partidos, pero tienen que tratar de que los mejores y no los menos experimentados al piso... Poner Ortega tiene una justificación porque si va alguien y reclame, mira, él está acá en el puesto uno de Comebol siendo árbitro peruano. Te puse al mejor, entonces no... Se puede equivocar, sí, como se pueden equivocar todos, pero ya tienes una justificación para decir que pusiste a este árbitro por una determinada cuestión que tiene que ver con experiencia, etc. Ahora, si pones al último de la línea en experiencia, claro, yo voy y me quejo. Si enseña la experiencia del árbitro de hoy es esto, esta es la experiencia del árbitro de hoy. Claro, porque tiene dos partidos. nada, nada, o sea, es la experiencia, dos partidos no es nada y va a dirigir un partido bravo, un partido de un equipo que se está peleando el campeonato con otro que se pelea a la baja del local, o sea, ¿cómo? Esta es la experiencia del árbitro, nada, no, es que es la verdad, es una experiencia nula y acá trae a colación lo que estás diciendo, no es lo que ustedes están diciendo, tienes que evaluar qué árbitro vas a poner y ahí tú sacabas la lista, bueno, acá el señor Ortega dirigió eliminatorios. por ejemplo, Diego, tú decías que dirigió Cristal Cienciano, pero un partido no hace a un árbitro, no, el haber hecho un buen partido ya están preparados por dos partidos. Fue un partido sin tanta polémica, este era un partido más duro, digamos, vamos a repetir otra vez el argumento, pero es el partido el que va a pelear la baja con el que pelea el campeonato, Cristal en el equipo puntero contra un Cienciano que venía ahí y no era tan difícil que se le vaya de las manos el partido, pero este sí, pues, si saben que va a pasar una jugada así. Yo en mi vida arbitrado y nunca voy a arbitrar nada porque la verdad me parece dificilísimo, pero la jugada es como que él viene con ganas de cobrar falta porque hay dos faus previos de Vilce, pero la bandera, el mérito de la bandera es mantenerla viva, se mete a la bandera y es como que ya tenía el silbato en la boca, o sea, ya estaba listo para cobrar la falta. Pero la bandera sigue, saca la vuelta y da la vuelta y cae y ese sí lo cobra, o sea, ese es el reclamo. No es un buen alianza. No es un buen alianza. Ni cercana a mí. O sea, no es un buen alianza. Alianza el miércoles juega contra probablemente el mejor, no probablemente, contra el mejor equipo peruano del año, a estas alturas ya lo podemos decir, más allá de cómo termine rematando, si Melgar hasta tendría derecho a caerse un poquito después de todo lo que ha vivido. El día sábado hizo 90 minutos muy buenos y en los últimos 5 se cae con 6 años. Pero va a tener que mejorar mucho alianza el miércoles si quiere sacar un resultado. Tiene que llegar a la excelencia para poder ganarle a Melgar. Pero Melgar es realmente impresionante, es el mejor equipo del año y claro, alianza en realidad durante muchos pasajes del partido tampoco fue bueno, o sea, tuvo imprecisiones, volvió a algunas cosas que se le criticaban en los anteriores partidos donde Alianza entró en un bache de malos resultados y se encuentra con esta jugada, o sea, igual lo alianza no era tan destacable en el partido, termina ganando lo que es un mérito enorme, pero para que el miércoles le gane a Melgar tienes que hacer un partido como los que hacía antes. Melgar va a determinar su candidatura al clausura en estos tres partidos porque los tres son de visita, o sea, ya jugó en Cusco, juega en Matute y va a Manziche, entonces, un poco que va a determinar su posición de candidato o no al clausura de acuerdo a la cantidad de puntos que saque, pero sí, Alianza es un equipo que empieza bien los partidos porque trata de llevarse por delante a los rivales, tiene opciones pero no las está dando. Hoy tuvo una la bandera que en el control la termina fallando pero que tranquilamente la metía y era otro partido. Melgar ganando uno de los dos partidos es puntero con 25 y de hecho ganando uno de los dos partidos alcanzaría la diferencia de gol de Cristal. Empatando los dos está segundo un punto y ya ganando los dos pasa de largo. Ya se va de largo. Ganando los dos pasa de largo. Por lo tanto, Melgar hasta con lo del Cusco empatando los dos partidos con Alianza y con Vallejo que ninguno de los dos es sencillo porque son dos visitas duras y difíciles y además va a tener el trajín de casi no parar de jugar aunque tiene la ventaja de no perder futbolística. Tiene que jugar con Cristal. No, 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 ya jugó con Cristal. Ya jugó con Cristal. No, pero digo, se va a poner al día en el campeonato poniéndose al día aún sin ganar los dos partidos porque tú dices va a determinar su candidatura y yo creo que Melgar salvo que pierda los dos es claramente candidato a la clasura. Es duro, o sea, Cusco se quedaría tres puntos y pierde los dos. Es duro. Si pierde los dos pero si no, o sea, se va a poner un incerto. Ganar uno y perder el otro y sigue ahí. Y sigue ahí. Y es puntero. Le alcanza más ganar uno y perder el otro que empatar los dos. Empatando uno y ganando el otro va a sumar cuatro puntos más que hacen 22 más 4, 26. Estás ahí en el ganar uno o sea, lo que no le conviene es si pierde con Alianza. Si pierde con Alianza le gana a Valladolid porque Alianza se terminaría tremendo. Pero Alianza va a tener que mejorar y mucho. Hay que ver qué equipo pone Chicho. Creo que hay algunas cosas que trató de cambiar. Yo vi más un 4-3-3. No tanto lo que hacía Augusto de 4-2 y abiertos los extremos. Vi más un 4-3-3 y no sé si lo va a tratar de repetir el miércoles con Melgar para jugar un poco espejo con Melgar que Melgar claramente te juega con 4-3-3 sobre todo en la mitad de la cancha. Si pones solamente Bayón y Concha creo que Perejés bueno Arias no juega porque está suspendido pero probablemente Perejés Archimbo y Orzán le van a terminar haciendo presencia. O Tandazos ¿no? O Tandazos. Y arriba la ofensiva del triente que tiene también es duro de Melgar el equipo. ¿Tú crees que las declaraciones de Vilches traigan consecuencias? No, de todas maneras. ¿Lo van a sancionar? Sí, de todas maneras. Yo no veo por ningún lado que no vaya a... A Vilches no importa. Ya lo dijo y punto. A Vilches antes de... Desde lo más profundo de su ser lo dijo. y ya sabe que lo van a sancionar. Pero bueno, ha elegido esa opción y ha sido muy valiente ¿no? Porque... Entiendo que estaba muy pero muy molesto con lo que había pasado porque es además el protagonista directo de la Juana en la Chile. En la que no... No hay ningún tipo de penal ¿no? Bueno. Yo no creo que pase... La injusticia del fútbol normalmente te genera mucha rebeldía. Cuando sientes que ha pasado lo de tu equipo que no es justo pero cuando es contigo cuando te cobran una mano que no fue o una falta que tú sientes... Ah, cuando tú eres partícipe de la acción. Y sientes que ha sido determinante para el resultado del partido es como si... Es casi como si te hubieran robado a ti mismo ¿no? O sea, personalmente lo tomas de una manera distinta y Vilches hizo cargo y terminó haciendo declaración. Lo que hay que tratar de erradicar de aquí al final del campeonato es lo que mencioné al inicio porque después va a haber errores y se van a quejar unos van a estar alegres otros las circunstancias van a ser a favor y en contra a lo largo de todo lo que queda pero el arbitraje no puede terminar definiendo el campeonato si eso llega a pasar y está pasando y está definiendo partidos en los últimos minutos y está pasando va a ser un bode todo va a ser un bode entonces no se puede llegar a esa situación y a esa situación solo se puede llegar si es que ponemos árbitros como dice David que no tienen ninguna experiencia. En Jaén hubieron muchas cosas para corregir así como elogiamos muchas situaciones que se están dando en la Liga 1 lo de Jaén hay que revisarlo yo no creo que para este torneo porque evidentemente hay un tema de justicia que todos tienen que tratar de jugar en el mismo lugar pero a futuro no se puede volver a jugar en una cancha como Jaén y la bandera habló algo de esto. Él me había agarrado fuera del área me había empezado a agarrar fuera del área pero no le dije que no había sido penal en ningún momento. De todas maneras es una victoria importante. No, ¿sabés lo que era la cancha? ¿sabés lo que era el calor? La pasamos mal pero bueno venimos de los tres puntos. Hablaba de la cancha hablaba del calor y hablaba del penal también. Ahora la bandera dice algo que cuando vea la repetición se va a dar cuenta que no es así porque no es que lo suelta lo termina de agarrar dentro del área y lo suelta no es tan así no es tan así como la describe pero ahí de acuerdo Alianza tenía que ganar este partido era el partido a ganar y punto no estaríamos hablando de un Alianza que está peleando el campeonato el partido con el 1-1 estaba bien terminaba 1-1 y no pasaba nada era un partido normal de 1-1 lo termina ganando y le da un envío anímico importante ¡Gracias!